¿Puedo ver tu mercancía? Prácticamente está regalado. Creo que eso sería una decisión muy acertada. Sabia decisión, neighbor. ¿No vas a comprar nada más? Me gustaría ver tus artículos. ¿Ya está todo? ¿No? Debo marcharme. Hasta otra. ¡Espero verte pronto! ¡Qué alegría verte! ¿Qué tienes hoy? ¿Tienes algún contrato para mí? ¡Por fin! ¡Alguien de confianza a quien encargar tareas serias! Uno de nuestros suministradores quiere que encontremos a alguien. Intenta dar con su rastro. No hay prisa, pero pronto es siempre mejor que tarde. A no ser que seas el objetivo. Hasta luego. Ya nos veremos. ¡Adiós de momento! ¡Adiós de momento! ¡Adiós de momento! ¡Adiós! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no.